Hola, mi nombre es José María Oliva, soy profesor de la Universidad de Cádiz y coordinador del módulo titulado Los modelos y la modelización. En este módulo se aborda el tema de los modelos en la enseñanza de las ciencias como unidad básica de conocimiento científico que posibilita una comprensión global de fenómenos de nuestro mundo. Asimismo, se incide en las destrezas y valores que acompañan el aprendizaje con modelos, dado que el uso de los mismos se rige por una serie de reglas que hay que conocer y practicar. En este contexto, se dedica además una especial atención a los símiles o analogías, recursos que son muy útiles en la enseñanza de las ciencias. En este vídeo se realiza la presentación del módulo aportando una visión de conjunto acerca del mismo. Los modelos desempeñan un papel central en la ciencia y son parte integral del pensamiento científico. Son para el investigador el instrumento que le permite representar sus teorías para lo cual puede servirse de diferentes lenguajes, como el verbal, el conceptual, el matemático, el gráfico o el analógico. Los modelos pueden considerarse como unidades básicas de razonamiento científico, con al menos tres propósitos. Primero, describir el mundo. Segundo, comprenderlo. Y tercero, ser capaz de predecirlo en el futuro. Se tratan pues de herramientas mediadoras entre la realidad y la teoría, siendo justamente el contraste entre lo que nos dice el modelo y lo que nos dice la realidad, lo que permite evaluar el modelo, buscar formas de mejorarlo o, llegado al caso, buscar otro nuevo. Los modelos son representaciones simplificadas de los sistemas físicos que concentran su atención solamente sobre aspectos específicos del mismo. Precisamente es esta naturaleza pragmática y a la vez ilimitada la que hace del modelo una herramienta útil, pero no una copia exacta de la realidad. Por ello, siempre es posible que un modelo necesite ser complementado con otros modelos, como también que tenga que ser mejorado o cambiado por otro modelo distinto. Por ejemplo, el hecho de que el modelo de Radarford sea más sofisticado que el de Dalton, ello no significa que para determinadas cosas podamos usar este último siempre más fácil, cómodo y sencillo de imaginar. En este marco, modelizar consiste en la actividad de construir, aplicar y revisar modelos, actividad que algunos autores sitúan en la base de la actividad científica. Dicha actividad depende por un lado de las evidencias empíricas disponibles a través de los datos de la realidad, pero también de los modelos previos que tiene el científico para mirar, ver e interpretar esa realidad. Por ello, la tarea de modelizar es inimitablemente subjetiva, pues vemos el mundo en función de los modelos de los que disponemos y sólo cuando se observan discrepancias entre uno y otro y bajo determinadas circunstancias, se tiende a modificar el modelo de partida o buscar otro nuevo. Por otro lado, en el contexto escolar, el currículum de ciencias suele estructurarse adoptando a los modelos como eje central. Algunos ejemplos los tenemos en el modelo heliocéntrico, la fotosíntesis de las plantas, el modelo de la evolución de Darwin o los modelos de estructura atómica. No obstante, además de estos núcleos temáticos o grandes ideas de la ciencia, también podemos considerar modelos otros tipos de representaciones que surgen en los procesos de comunicación e indagación científica, como cuando se elabora una gráfica para ajustar los datos experimentales en forma de una ley, cuando se realiza la maqueta de una célula o cuando se muestra la servilla unidad de un cristal de cloruro sódico. Tales representaciones, aun siendo de naturaleza más parcial y tener un propósito más limitado, también pueden considerarse modelos. Como ya hemos avanzado antes y podremos comprobar a lo largo del módulo, los modelos están íntimamente relacionados con los símiles o analogías. Así, los modelos están formados por analogías que buscan similitudes y diferencias entre la realidad y el objeto que los representa. Por ejemplo, la teoría cinética de los gases se basa en el símil de las moléculas como esferas rígidas y para explicar el efecto del calentamiento global se recurre al concepto de aumento de efecto invernadero. Por otro lado, toda analogía lleva implícito un mensaje que es justamente lo que tienen en común los dos fenómenos que se comparan. Este mensaje conforma también en sí mismo un modelo. Después de realizar esta breve introducción, pasemos a adelantar un perfil de resto del contenido del módulo. En el apartado B de fundamentos se realiza un estudio a fondo sobre los modelos, la modelización y el uso de analogías en la enseñanza de las ciencias. Se trata de aportar un marco teórico mediante el que entender la modelización en el aula y situar las analogías como un recurso didáctico privilegiado que ayuda a la construcción del modelo y a desarrollar mediante su empleo la competencia de modelización. En los apartados C y D se presentan sendos estudios de caso para ilustrar la aplicación de estas ideas teóricas a contextos de enseñanza concretos. Uno de estos casos se refiere al aprendizaje en aulas de secundaria del modelo de cambio químico. El otro caso se encuadra en la formación inicial de maestros de primaria en donde el sistema sol-tierra y más concretamente el estudio del fenómeno de las estaciones suele ser un clásico de la formación científica. Finalmente en el apartado E se argumenta en torno a la aportación de los modelos y la modelización a la alfabetización científica y en la comunicación social de las ciencias. Hay que señalar que junto a los vídeos mostrados se proponen también lecturas y actividades así como una amplia relación bibliográfica para aquel que desee profundizar en el tema. Esperamos que todos estos contenidos y recursos sean útiles para la audiencia y contribuyan a tener una visión más completa de la contribución de la educación científica a la ciudadanía del siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.